La Presidencia Municipal El Síndico Municipal, Abel Jiménez Naranjo El Rédito, Felipe Ramos El Director del Instituto Municipal de Cultura, Benito Gómez Guzmán Saludamos la presencia también de la representante de los comerciantes del ramo turístico, Raquel Martínez Magdaleno José Manuel Altaco Gómez, Director de Fomento Económico y Turismo Un gran amigo de todos, Jesús Granado Blanquer, Director de Turismo